¡Gracias! 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 Y el trabajo que realizan durante todo el año y así es que hacen posible que esta comunidad de Molinos a través de la danza de la tarqueada han hecho una excelente presentación. Muchas felicitaciones porque hay integración, hay cultura, hay tradición. Felicitaciones a la comunidad de Molinos con la tarqueada la versión 2023. Ese aplauso se lo merece fuerte y cariñosamente. Saludamos también a las familias ilustres descendientes de fundadores de nuestro pueblo de Molinos. Medina, Humire, Gómez, Choque, Terrazas, Alanoca, Báscope, Huanca, Vázquez, Girón y Arana. Felicitar a todas esas familias que han conformado y han fundado la comunidad de Molinos y hoy sea una realidad.